¡Suscríbete al canal! ¡Punto! ¡Fue en el hombro! ¡No hay punto! ¿Qué? ¡Sigan peleando! ¿Está bien? ¡Punto! ¡1-0 Lee! ¿Qué? ¡Pero no hubo contacto! ¡Vamos! ¡Tiempo fuera! ¡Con tu sensei! Bloqué ese golpe y juro que la golpeé abajo del hombro. Muy bien. No todos los puntos se ganan a nuestro favor. Esas decisiones me tienen un punto abajo. Si pierdo este compadre por eso... ¡Sam! Eres la mejor peleadora y todos lo saben. Puede que el árbitro no esté siendo justo, pero estamos para apoyarte. Todos nosotros. El árbitro es un tonto. No dejes que se aproveche. Si tienes razón, haz que cada punto sea muy claro. ¡Cámbate! 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 ¿Listos? ¡Pelea! ¡Sí! ¡Punto! ¡La Russo! ¡1-1! ¿Listas? ¡Pelea! ¡Sí! ¡Punto! ¡Punto! ¡2-1! ¡La Russo! ¿Listas? ¡Pelea! ¡Punto! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Punto! ¡Ganadora! ¡La Russo! Estoy muy orgulloso de ti, Sam. Eso fue increíble. Una locura. Una locura. Bien por ti. Samantha-san. ¡Ya está! ¡Vamos! Lo siento, Sensei. ¿Te disculpas por qué? No gané. ¿Y de quién es la culpa? Tu líder te falló a ti y a tus compañeros de equipo al desaparecer. Sé que Tori tuvo una buena razón. Eso no importa. Si no está lista para liderar, debo asegurarme de que tú lo estés. Llegamos a un acuerdo. Como era de esperar, quedamos impresionados con las habilidades, la precisión y la disciplina del nuevo clasificado para el Sekai Taikai. ¡Gracias! ¡Gracias!